La actriz y copresentadora de Despierta en América, Francisca Lachapel, ha dado una noticia que estremeció el mundo del espectáculo, y es que anunció su segundo embarazo, en una entrevista exclusiva con la revista People en Español. Pero lo que sorprendió a absolutamente todos es que ella ya no quería ser madre. Francisca Lachapel ha formado una hermosa familia, al lado del empresario multimillonario e italiano Francesco Zampogna, con quien se casó recientemente y además es padre de su hijo Genaro. En mayo de 2022, la pareja se casó en una boda que realmente parecía de ensueño, sacada de un cuento, en República Dominicana, acompañados de familiares y amigos. Ahora, la familia de Francisca Lachapel aumenta con la llegada de un nuevo integrante, y es que recientemente dieron a notar su felicidad por el retraso que ella tenía. Tras notar este retraso, la artista dominicana se hizo una prueba de embarazo, que dio positivo. Según una entrevista, fue su esposo quien se dio cuenta de que algo andaba raro, pues comenzó a notar cambios en su actitud, lo que la llevó a realizarse una segunda prueba de embarazo. Y vaya noticia, confirmó que en efecto estaba embarazada. Resulta que la presentadora y su familia son la portada ahora de la edición más reciente de la revista People en Español. Y así lo anunciaron en sus redes sociales, con una imagen en donde se ven muy felices presumiendo la pancita de la presentadora. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos, aunque todos se preguntan qué es lo que pasa, ya que ella había dicho que ya no quería ser madre. Al parecer, durante su viaje por Europa, algo llamó la atención del esposo de Francisca, pues ella ya tenía una actitud un poco rara y notó unos cambios de humor demasiado fuertes en ella. Al parecer la presentadora con esto comenzó a tener sospechas y al notar su retraso se hizo esta prueba que finalmente salió positiva. Y es que no se hizo cualquier prueba, no esperó a que salieran dos rayitas, compró una prueba digital que le comprobara que estaba embarazada con todas sus letras. Al parecer, esta pareja ahora está muy feliz y ya hicieron portadas y todo al respecto, pero ellos ya no querían ser padres, o al menos eso había dejado ver Francisca en sus distintas series de historias en Instagram, donde en preguntas respondía que no se sentía preparada para un nuevo bebé, ya que su hijo, Genaro, tiene apenas dos años y siente que aún requiere muchísima atención. Aunque claro, dicen que un bebé siempre es una bendición para la familia, y así lo han demostrado, pues en las fotos se ven muy contentos. Y no dudamos que Genaro sea muy feliz con su nuevo hermanito o hermanita, además de que la familia de Francisca está sumamente feliz, pues todos desean que tenga una niña para tener la parejita. Pero ya veremos qué pasa, no dudamos que no importa el género que sea, todos estarán felices con la llegada de este bebé. Pero dinos, ¿tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!